¿Qué es el grupo de empresarios de Nuevo León? Por Alfonso Romo y conocí en ese entonces a Armando, ya conocí a Alejandro Gursa de aquí, de Torreón de la Laguna y a otros empresarios. Pero hace relativamente poco se llevó a cabo el proceso para decidir sobre quién debía representarnos en Coahuila como promotor de la soberanía nacional. Y el Consejo propuso que se midiera, que se incluyera en la encuesta que siempre hacemos para tomar la decisión el nombre de Armando Guardián. Ya se vio a Armando y él aceptó y estamos muy contentos que él sea nuestro abanderado, nuestro representante. Básicamente el fortalecer la organización, porque esa es la clave. Si estamos organizados podemos enfrentar a los adversarios. Son gentes sin escrúpulos, acostumbrados a triunfar. Hace falta la unidad de todos. La unidad de obreros, campesinos, empresarios, maestros, trabajadores en general, de todas las clases sociales, de todos los estratos. La unidad de todo un pueblo dispuesto a buscar la transformación, un cambio verdadero, acabar con la corrupción. Que, como lo dije, es el principal problema de Coahuila y es el principal problema de México. Y eso se puede lograr. La gente está harta del PRI. Por mucho dinero que utilicen para comprar votos, no van a tener más del 20% del padrón. Aquí lo importante es que se advierta, que se vea con mucha claridad, de que la opción no es el pan. Sino morena. Porque el pan es lo mismo. Lo que decía yo, lo puedo probar. Los de el PRI de arriba, Moreira y compañía, son corruptos cínicos. Por eso, les vale. Porque se burlan de la gente, andan campantes por la impunidad, porque es una asociación delictuosa. Moreira tiene la protección de Peña, porque se usó dinero de Coahuila, dinero del pueblo de Coahuila, dinero del presupuesto de Coahuila, en la campaña de Peña Nieto. Entonces, es una relación de complicidades hacer conciencia en la gente de que con esas migajas no se resuelve nada. Que eso es vender la dignidad, vender la libertad. Que el pueblo ya no está para migajas. El pueblo que necesita es justicia. Y que eso solamente se puede lograr con un gobierno honesto y haciendo valer la justicia y la democracia. Y eso es Moreira, no es el PAN. Ya ellos tuvieron la oportunidad. Tuvieron 12 años en la presidencia. Siguieron robando. No cambió nada. Al contrario, se profundizó la crisis. Calderón le pegó. Un palazo a lo tonto, a la vispera. No hay que olvidar. De Calderón a la fecha, hay un millón de víctimas de la violencia. Entonces, ¿cómo se va a pensar de que el PAN es opción, es alternativa? No, al PRI, pero tampoco al PAN. La verdadera oposición, el partido realmente independiente, es morena. Y eso es lo que tenemos que decirle a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!